Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a cocinar con $50 pesos para 4 personas. Espero que les guste mucho. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Este chilito ya lo tenía yo aquí en casa. Ya también están bien lavaditos y de ahí ya fueron $10 pesos. Estuve comprando $25 pesos de queso blanco, queso canasto y por 5 huevos fueron $11 pesos. En total me dan $56 pesos que fue lo que gasté el día de hoy para la comida que vamos a realizar. Voy a empezar por hervir los tomates y el chile. Ahorita que cambia de color le apago inmediatamente, lo voy a cuidar. Y mientras eso pasa voy a picar mi cilantro. Como ya les mencioné, pues ya está bien lavadito. Le voy a quitar estas raíces y lo demás lo voy a picar lo más finamente posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminé de picar el cilantro. Lo voy a agregar en este recipiente que está un poquito grande o amplio. Y pues en el tiempo que tardé picando el cilantro, pues ya los tomates estuvieron listos. Pues ya le voy a apagar. Nada más esperamos que cambien un poquito de color y ya para apagarle y no se vaya a amargar nuestra salsita. Aquí al cilantro le voy a estar agregando el quesito que compré. Se lo voy a agregar así desmoronado. La verdad es que le da un riquísimo sabor a estas tortitas de cilantro con el quesito. Yo a mí me gusta hacerlo así con las manos para que quedan unos pedacitos grandecitos. Y también le voy a estar agregando los huevos uno por uno. A mí me gusta echarlos en un recipiente aparte para verificar que vengan en buen estado. Y ya después agregarlos aquí en el recipiente y no se me vaya a echar a perder toda la mezcla. Entonces los partimos en un recipiente aparte y los vamos echando. Yo voy a colocar 5 huevos. Vamos a echarle un poquito de sal y pimienta completamente al gusto. La verdad es que no necesita mucho. Y ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes. Es para ir formando ya nuestras tortitas. Nos tiene que quedar húmedo. No nos tiene que quedar así súper aguadito. Solamente buscamos que quede un poquito húmedo. Que tampoco quede seco. Y pues ya está listo para formar las tortitas allá en el sartén con un poquito de aceite. Pues ya tenía aquí mi sartén con un poquito de aceite. Con el aceite completamente necesario. Y pues ahora vamos a ir formando nuestras tortitas con la ayuda de una cuchara. Vamos a hacerlas pues más o menos redonditas. Que nos queden redonditas. Que nos queden bonitas del mismo tamaño. Y vamos a esperar que se cocine del lado de abajo. Que se vean doraditas para poderles dar la vuelta. Y que se doren de los dos lados. Y ya las vamos reservando. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya quedaron las primeras cuatro tortitas. Tardaron alrededor de cuatro minutos más o menos. Porque el aceite ya estaba calientito. No humeando. Y pues vamos a ir colocando nuestra mezcla hasta terminar. Mientras ya por allá tengo la cazuela calentando. Para hacer nuestra salsita verde. A donde vamos a bañar estas deliciosas tortitas. Ya tengo aquí mi cazuela. Le agregué un chorrito de aceite. Le voy a poner unos trocitos de cebolla. Para que aromatice el aceite. Que más o menos se dore. Si se quema un poquito. La verdad es que le da mejor sabor. Y vámonos a la licuadora. Ya por aquí tengo los tomates y los chiles. Ya los dejé enfriar un poquitito. Voy a estarle agregando un pedacito de cebolla. Un diente de ajo. Le voy a agregar un poquito de la misma agua. Donde puse a cocer los tomates. Y le voy a agregar una puntita de cominos. De la cuchara chiquitita. Y pues esto lo vamos a llevar a licuar. Le voy a agregar un poquito de sal. Y consome de pollo. Y vean aquí seguimos haciendo las tortitas. Ahí ya tengo ya algunas. Y pues ya casi la comida va a estar lista. Pues ya terminé de hacer las tortitas. Me salieron 15. La verdad es que están de muy buen tamaño. Me va a alcanzar perfecto para mi familia. Nosotros somos 4. Pues nos vamos a comer 4 cada quien. Y pues vean. La verdad es que quedaron súper bonitas. Tienen mucho quesito. A pesar de que fue poquito queso. La verdad es que sí alcanzó muy bien. Y pues ahora las vamos a sumergir un poquito en la salsa. Para que agarre ese saborcito. Y la salsa también agarre el saborcito del cilantro. Y ahí las vamos a dejar unos 2 minutitos que hierva. Y ya nos vamos a servir. Pues hay que tratar siempre de tener en casa aceite, sal. Pues lo necesario para cocinar. En esta ocasión solamente me gasté esos 56 pesos. Yo lo voy a estar acompañando con un arrocito. Y con un arroz blanco. Y granitos de elote. Ya el arroz ya lo tenía yo aquí en casa. También la latita de elotes también ya lo tenía en casa. También ya tenía yo aceite, sal, agua. Lo que ocupamos. Esencialmente pues es importante tenerlo. Y pues únicamente yo me gasté estos 56 pesos. Y pues vamos a comer delicioso. La verdad es que esta es una receta bien sencilla. Pero con muchísimo sabor. Y pues ya pudieron ver que está muy pero muy económica. Y bueno pues espero que les haya gustado esta receta. Si tienen alguna duda escríbanme aquí abajito en los comentarios. Y si les gustó pues no olviden regalarme su like. Para que este video les llegue a más personas. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!